un ángel de 35 años de edad. Además, el feminicidio ocurrido el pasado viernes 25 de octubre en las calles del presionamiento Los Molinos de esta ciudad capital, en donde la víctima fue localizada en el interior de un vehículo con señas visibles de estrangulamiento. La policía investigadora de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las investigaciones necesarias para también resolver este caso y llevar a cabo la captura de Giovanni N. de 34 años de edad. Es importante mencionar que en San Luis Potosí las investigaciones de muertes violentas de mujeres inician con un protocolo de feminicidio y que conforme avanzan las investigaciones los ministerios públicos van descartando o corroborando los datos de prueba necesarios para clasificar en feminicidio o bien en un homicidio. También es posible que una vez que se procede ante el juez de control se pueda clasificar o reclasificar este delito conforme a los elementos que se presentan en la carpeta de investigación. Esta clasificación a la que me he referido se lleva a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado y que obedece principalmente a las siguientes circunstancias. Que exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docente o laboral o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y su agresor. Que existan en la víctima signos de violencia sexual o de cualquier otro tipo. Que existan antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, económica o de cualquier indicio de amenaza producido en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto en contra de la víctima. Que haya infringido en la víctima lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la activación de la vida. O bien que generen el sufrimiento. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual relacionados con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima. O bien que el cuerpo de la víctima sea expuesto en cualquier forma depositado o agotado en un lugar público. Que la víctima haya sido comunicada o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la víctima. Es importante señalar que este protocolo y esta clasificación las lleva a cabo la Fiscalía General de San Luis Potosí. Y que no siempre coinciden con las distintas formas de evaluación que adoptan las demás entidades federativas de nuestro país. Para determinar en qué casos son clasificados como feminicidio o bien como homicidio doloso de mujeres. Lo que tiene un impacto sin duda en incidencia delictiva que se recorta en forma mensual ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que sirve para dar una posición a los estados por estos dos delitos. Para mayor claridad de este aspecto se muestra la siguiente lámina en la cual se aprecia la clasificación que cada entidad asigna a la muerte violenta, ya sea un feminicidio o una muerte dolosa de mujeres.